Y justamente nos arrancamos con Gala Montes y las declaraciones que da con respecto a estos conflictos con su madre. Dice que todo ya está roto, que no hay solución, pero llama la atención porque reconoce el que todavía la ama, que la ama, que es su gran amor. Vean cómo lo dijo. Gala Montes fue muy clara en responder que ya no busca una reconciliación con su madre y ex-manager Crista Montes. Uno no puede perdonar tantas veces, ese es el tema. Y yo ya perdoné muchas veces, entonces no lo sé, no lo sé. No quiero ser de esas mujeres que tienen el novio tóxico y ya lo ventilan y van con toda la familia. Y le digo, ay, regresé con mi novio. Hay que ser congruentes. Entonces no, me han preguntado mucho así de, oye, la perdonarías y tal. Y digo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿estamos en el mismo canal o no? ¿Sigues sin ver nada de internet? No, ya tengo internet. Mi hermana me contrató internet. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Obviamente he estado chismeando mucho, ahorita he tenido mucho trabajo y he estado bastante ocupada como Megus. Y no he tenido tiempo de enfocarme en las cosas que ella dice porque sigue subiendo cosas, sigue diciendo y me altera, me altera. Para la actriz no existe una solución a los problemas que hay entre ellas y ahora se ha abrazado a la terapia para poder sobrellevar la situación. No hay solución. No hay ninguna solución. No, no hay solución. Eso ya está roto. ¿No la perdonas entonces? No, no, es que yo de verdad muchas veces lo hice, muchas veces lo hice y siempre, cuando haces terapia, tienes que tener mente sabia. No tienes que tener una mente, o sea, la mente emocional y la mente racional, tienes que aprender a llegar a la mente sabia y eso es lo que te hace decir, bueno, veo el panorama completo, está equivocada, pero voy a seguir intentándolo, voy a seguir intentándolo y ya lo hice muchas veces y estoy muy cansada. Entonces, pues por mi parte no vendrá eso. Si viene de parte de ella algo así, una disculpa en algún momento, pues lo contemplaré. Sin embargo, Crista Montes sigue dando de qué hablar, pues a través de su cuenta de Instagram pidió apoyo económico a todos sus seguidores para poder darles de comer a varios perros que adoptó. Pero cuando lo único que recibió fueron críticas, la señora volvió a subir varias historias reclamándoles. Todos los que han hecho hate, espero ya estén contentos, ¿no? Lograron que nadie depositara para los perritos, espero estén contentos y a hot los perritos, ¿no? Hoy todos esos perritos van a pasar hambre, ¿no? Espero que cuando estén tragando ustedes, piensen en los perritos, a ver si ustedes se van a dormir con la panza vacía. Al respecto, Gala Montes opinó. Yo ya le di todo, ya, le di mi alma, mi juventud, mi vida, dinero, obviamente no le puedo dar más y si la justicia le da, o sea, dice que le tengo que dar quema. Bueno, pues no sé, la verdad no me gusta hablar de dinero, ya le di mucho. O sea, fueron 18 años de carrera, pero como les digo, ella no me manejaba, ella me dejó de manejar a los 11 años, por supuesto se tomaban las decisiones en conjunto, llegó un momento en el que me di cuenta que la más racional era yo y dije, tengo que tomar las riendas de mi camino, le dije adiós y yo seguí dándole dinero. O sea, cuando nos separamos yo seguí, ¿me explico? Porque estaba trabajando y sé que es una mujer de 55 años, sé que es difícil e independiente de eso, con todo y todo uno sale adelante, aunque tenga 55 años. ¿Cómo estás, Gala? Porque la figura de la madre siempre es muy importante. ¿Cómo vas a manejar esto? Yo estoy bien, o sea, la verdad, cortar de tajo una relación tóxica te hace saber subir tus estándares, entonces solo me quiero relacionar con gente igual que yo, o sea, gente que es inteligente emocionalmente, gente que sea congruente y buena. Y si no, vaya, vámonos, aunque sea mi mamá. Aunque sea mi mamá, dice, y yo no conozco la relación y aunque la conocía, ¿cómo te metes en la bronca de una mamá y una hija, no? Pero la señora sí se ve que es complicada y dice, a ver, cuando ustedes estén tragando, ve a ver, o sea, aparte ya regaña a la gente. Ahora ya es obligación de la gente, si la que adoptó a los perritos fue usted. Es que como es manipuladora, creo yo, por lo que he escuchado, tampoco es que he estado 24-7, pero por las declaraciones que da la señora, pero sí un poco por lo que va diciendo. No, pero lo puedo ver, o sea, lo que voy es a través de los videos, que es de donde finalmente se abrió la puerta, se hizo público y es de donde se abre la puerta para comunicar. Pero también como que veo que hay una diferencia de roles, que la hija tomó un lugar quizá de ser la proveedora, habla del dinero, rompí relación, pero le seguí dando y tal, cuando realmente pues ella es la hija, no quien tenía que ver por cuidar y mantener una casa. Yo la verdad es que si yo veo como he visto a la señora Krista, primero inicio y luego después ya se volvió influencer o alguien que abre a cada rato cámara, ya le contesta, ya se indigna, ya exige el dinero para los perritos. Yo la verdad es que si yo quiero ayudar a los perritos no le voy a depositar a la señora porque yo veo que inicialmente ella va contra su hija por temas de dinero. O sea, según la hija, la mamá le robó el dinero, ¿cómo le vas, con qué confianza le vas a dar el dinero a la señora? Es que para los perritos... Eso cuando se demuestre esta parte donde acusa a la hija porque también sería muy... Pero de todos modos la duda está sembrada ahí. Sí, pero hay unos perros que no tienen la culpa, que no la deben ni la temen y no están comiendo. Pero tú sabes si existen los perros. Lo que sí yo creo está pasando por una etapa, primero, de incongruencia porque en las declaraciones era estoy, decidí retirarme de mi mamá porque ella me robaba todo. Ahora dice, desde los 11 años ya no me maneja. Yo le daba dinero, pero entonces no tenía el control del dinero la mamá, como en su inicio lo hace saber ella. Segundo, está hablando de un proceso psicológico, pero también cuando vas tanto al psicólogo y ves un bienestar, también hay una soberbia por parte de la persona que viene un beneficio psicológico porque entonces ya tú crees que eres superior a los demás y por eso dice, no está mi nivel y no está no sé qué. No, creo que debe de estabilizarse. Entiendo el punto de sentir bienestar, pero sí debe de tranquilizarse.